¡Cerdita! ¡Cerdita! Pero mira cómo está. Se trata de que salga. Tiene del aire. Asco de tía. Mírala, por favor. ¡Me llaman Cerda! ¡Oink, oink, oink! ¡Por eso no bajo y tú no haces nada! No sé lo que ha pasado en la piscina. ¡Cerdita! ¿Y viste algo o oíste algo raro? Vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Cerdita! Lo estamos sacando de quicio. A ver, yo no sé vuestras hijas, pero la mía no desaparece así como así. Tu hija le llaman Cerda a mi hija. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le han hecho? ¡Ah! ¿Esta sangre que es, Sara? ¿Qué has hecho, Cerdy? ¡Cerdita! 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 Gracias por ver el video.